Hola, soy Juanmi y aquí vamos a ver si conozco la carrera de mis compañeros. Es Claudio Bravo. William José. Guido, Guido, ¿no? Aquí no tengo... ¿Quién es? Miranda. Miranda. ¿El chal qué era? ¿Qué era Estucar, tío, yo? Vale, 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 hostia. Sí, este Andres guardado. Ese sí yo. Borja Iglesias. Ayope. Hostia. Vamos a ver, Juanmi. Dentro de un poco. Ah, Ruy Silva. Javier Fekir. Germán Pecela. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. De nada, si os ha gustado, suscribiros al canal. No. 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 Gracias.